La alma mía, esa sangre de las tierras que nací Vamos a ver un poquito más despacio las bellas damas Para que la calle sea un poquito más larga Perfecto Usted va a venir por la calle hablando por el teléfono Aquí va a haber un blanco que le va a decir un piropo Y ahí va a haber un negrito que le va a decir otro Para que vea la diferencia De piropo entre blanco y negrito Ustedes vengan allá por acá Aquí está el blanquito Más estrocinado una musiquita romántica Para ello va a inspirarme Adiós, no puede venir con esa cara de satelía Porque si no, no hay que decir Si viene con esa fiesta, ven traba lo tuyo ¿Quién tiene? Una musiquita seria de ser fula, fula, de jugar fula De acá hay una pelea fresca ¿Ok? Venga Las modelos es más humano Porque te veo que parecen de bajar de este tren a las 4 Pues con ese caminado no hay quien te dé un piroporindo Tiene que ser un caminado entre sensual y provocativo Sin caer en lo vulgar Más o menos ¿Ok? Por favor No tenemos toda la noche La aprieta los zapatos, la veo caminando un poco Por favor Seria, ¿eh? Los del viaje es una broma que te veo con otro cojita Te veo con una cabronada Que me robas el chombo Oye, tú no eres muy chico cubano que va a viajar así Es una broma los del viaje, mamá, que te veo ya tirando pelo para el lado ¿Dónde dejaste el sabor por nejo, mamá? Por favor, Onísio, por favor Vamos a hacerlo que no, en los casetes no dan tanto Ok, venga, última vez Mi amor ¿Quién fuera la bocina de ese celular? Para decirte cerca de tu oído lo mucho que tú me gustas Aplausos, aplausos 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 No, si viene sola me besa La boca le hizo Ahora en la esquina hay un negrito que vive el piropo ¿Para qué tú veas el contraste? Tírame música de negrito Tú sabes que a esta gente no le gusta la pajarilla esa Usted, despacio Que quede un negro ahí, ¿ok? Venga, suena Mi amor Qué lástima que eres de Cubacel Porque me encantaría meterte en mi tajete ese congo Aplausos Aplausos Lo hizo muy bien Yo lo hice muy bien Para estar en la calle hace poco lo hizo bien Es una niña buena Es una niña buena Las muchachas que andan en malos pasos Ustedes dan cuenta en el momento Porque el que andan en malos pasos Cada día tiene mejores zapatos Está bonito, ¿no? No, qué barato No, yo sé que no Exit Penny No, ¿de dónde es tu niño? ¡No! Dios mío, y esto de la época Gracias Pero la época de Batista Está luchando Oiga, de cada diez Cubanos que salen de viaje Nueve Son Negritos Yo no sé si es el de Guasi o Jorula Pero tienen un achepa a viajar Claro, pero no lo mismo que ya Después de un blanquito con maletín Que un negrito con maletín ¿Por qué? Porque el negrito ha puesto una cantidad de perros Cuando droga es posible al momento Los perritos y los negros No liga Y mientras más negros es el perro, más le lo abran No, no Ya, yo entró el negrón con el maletín ¡Pues ha viajado! Entró con el maletín en la mano y se le reprendió un perrito ¿Qué hacía? ¿Puedes dar un perrito más serio? ¿Cómo has tirado un perro sato? No me cuqué a los perros en la calle Ya se cuqué a los perros Mira, tú ladras aquí Tú eras como los de la calle ladras Dame un perro ¡Pap, ap, ap, ap! ¡Ahhh! ¡Eso es un perro milareño! ¡Aquí es lo chico! ¡Eso no falla! ¡Eso es un perro! ¡Eso no falla! ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Ya, por favor! ¡Cállate, bobo! Ya, muchachos Dame un perro Dame un perro un poquito más serio, por favor Entra el negrito, malete en mano ¡Uf, uf! No, no, tampoco te comes negro, por favor Mira, poca España Que tiene la oreja Entró Vamos, chubatón Chubatón ¿Qué? Muchachos Oficial de inmigración que tú conoces Cuando tú vas a viajar Sabes cómo se fue El oficial quiere ser por vuelo Levanta hacia la derecha Levanta hacia la izquierda Levanta la jalis Y dice, Nerón ¡Ay, exploté! Tengo con un catarro, no se puede ver Está más cansado Muchachos Malete, hermano ¿Trabajo o turismo? Pregunta clásica Dice, Nerón ¡Cúralo, curralo! ¿O tú sientes que te ponen un cuño? Y la puerta hace Cuando usted lee un letrero que dice Duty free Eso quiere decir Me piré ¿Pasó? El otro ciclón te lo metes tú solo Oye, se lo dio el hermano Que me ha ido al pedido O sea, cuando el cubano se pila Se van 10 gente con él Muchachos Se enredó Llegó al asiento Llegó al avión ¿Qué asiento le tocaba? Imagínate, cuando tú vas a viajar Pase a bordo Número de pasaje Número de la puerta de entrada Número de la puerta de salida Hora el vuelo Hora llegada Hora Pero el cubano es muestro Dice el negrito de la hermosa Si me acaban el vuelo Me puede entrar a un cabo Cuando me muevo al asiento Dice la hermosa Es un placer ayudarle No, pero yo viajé con cubana Yo soy cubana Él cuando habla así Ah, porque los dólares Te cambian la voz ¿Cuál es el asiento? 24 Ah, muchachos Llegó al asiento 24 Cuando el viaje es largo Te ponen audífono Cuando tú nunca has viajado Imagínate, aquel negrito Llegó al asiento Vea que hay un audífono ¿Qué dijo? Mira a este Yuma Como se le olvidaron los audífonos Uy, qué Al momento lo va a acabar Dice Eso está inventariado O sea, fula, yo sé Tú mire que espero Que el avión despegara Tiro el asiento para atrás Audífono en mano Diez en el volumen Despegue el avión Ni se estén el tipo A la media hora El avión está en el aire Bendice por la amplificación local Su atención, por favor En 20 minutos explota el avión Bendice no se entera Tenía audífono puesto De que la gente corre para adelante Corre para atrás ¿Qué pensó? Cubano Las amas Las van a tirar ya Las van a tirar ya Pero beca Qué raro paso Se quitan los audífonos Se quitan los audífonos Su atención Por favor En 10 minutos explota Muchacho Se paró arriba del asiento Me dio una gaveta Me dio una gaveta Me cacha Que sacó Ay, el guayo Que te iba a traer pelas De las que no se gasta Increíblemente Se abrió una gaveta Se dio un tres paracaídas Donde vaya un negrito cubano Aunque vayan 500 pasajeros Y salgan tres paracaídas Obviamente Uno de los tres paracaídas Los trabó El negro No, y los otros dos Los vendió Cuidado Un español y un mexicano España, México Sígueme Puente emergencia Para abajo Imagínate Lleguen en la selva Siete días Detrás de mí ¿Sabe que el cubano Tiene alma Pero alma Para reuniones Reuniones a las siete ¿Qué? ¿Cubano cuando se reúnen A los cubanos? Le dio un libro De supervivencia Cuando el hombre Está en peligro de extinción Está en peligro de Un cuchillo en la mano México ¿Qué te vas a acordar? Un mames, cabrón Aliviájate, pinche negro